A LOS CINCO AÑOS, DOCTORA, ME DETECTARON TRASTRONOS DE PERSONALIDAD Y DIPOLARIDAD POR CULPA DE ESTA MUJER. SON MUCHOS. CÁDATE LA BOGA QUE ESTOY HABLANDO YO. ¿PORQUE TÚ LE TIENES TANTO ODIO A TU MAMÁ? PORQUE, DOCTORA, PORQUE NUNCA ME QUISO DECIR QUÉ ERA MI PAPÁ. SÍ, LE MENTÍ POR MUCHOS AÑOS. CHETA, SI YO TE SUENO A LA CARA DE UDED, UDED NO SE LEVANTA MÁ. ¿POR QUÉ TÚ LE MIENTES? ELLA NO ME ESCUCHA, ¿VERDAD? ¿QUÉ SABES TÚ DEL PAPÁ? Y AHORA LLORA. TÚ ESTÁS BUSCANDO A TU MAMÁ. ES A TU MAMÁ QUE TÚ ESTÁS BUSCANDO. DOCTORA, YO LLEVO UN MES VIENDO PENES LOS SIETE DÍAS A LA CIDA. ¿PORQUE EL HOMBRE ANDA CON EL PENE AL AIRE TODO EL TIEMPO? TODO EL DÍA, DOCTORA. ¿PERO QUÉ CARVARIO PUEDE VIVIR PORQUE TU COMPAÑERA DE HABITACIÓN TIENE UN NOVIO QUE TIENE UN PENE GRANDE? DOCTORA, YO DIGO QUE ELLA ESTÁ CELOSA, ELLA COMO QUE LE TIENE GANAS A ÉL. O SEA QUE APARTE DEL TAMAÑOTE QUE TIENE, TIENE UNA ERECCIÓN PERMANENTE. ESE PENE TIENE VIDA PROPIA. MIRA COMO VENGO. PONIENDO MIS RAÍCES. Y NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, ¿PAR QUÉ HABLAR DE ESO? Y NI DE DONDE VENGAS. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGAS FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS. EN EL FINAL DEL TUNE LA LUCA TE ALUMBRA Y TE AYUDA A SALIR DEL DILEMA. ESE ES MI LEMA. BABY, AQUÍ SIEMPRE AQUÍ HACIENDO. NO ME IMPORTA TU RAZA A MÍ Y TU SEXO, SI TÚ ESTÁ TRISTE Y ACONGOJADO, EN DERECHITO A CASO CERRADO. NO ME IMPORTA TU RAZA A MÍ Y TU SEXO, EN CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO, HE DICHO. LA POETA VENEZOLANA JANI OSOT DIJO, TE HE BUSCADO PARA SABER QUIÉN SOY Y AHORA NO SÉ QUIÉN ERES. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. NO TENGO LA MENOR IDEA POR DONDE VIENE ESA CITA. ASÍ QUE, RECIBAMOS AL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. HUBIÉSE PREFERIDO UNA VERDAD DOLOROSA ANTES QUE PERDER EL TIEMPO DE MI VIDA EN UN MUNDO DE MENTIRAS. MI ACTUAR LO FUE DEFINIENDO LA VIDA, LAS CIRCUNSTANCIAS. TÚ, HIJA MÍA, YO MENÍ PARA PROTEGER. BUENAS TARDES Y BIENVENIDAS. BUENAS TARDES, DOCTORA. VANESSA, TÚ ERES LA DEMANDANTE Y ESTÁS DEMANDANDO A TU MAMÁ. SÍ, SI SE PUEDE LLAMAR MÁ. OK. BUENO, EXPLÍCAME POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. BUENAS TARDES, DOCTORA. BUENAS TARDES. YO ESTOY DEMANDANDO A ESTA MUJER A VER SI SE LE PUEDE LLAMAR MAMÁ. POR LA SUMA DE 5.000 DÓLARES... CÁDETE LA BOCA ESTOY HABLANDIDO. POR LA SUMA DE 5.000 DÓLARES Y LE ESTOY EXIGIENDO A ELLA QUE ME DIGA QUIÉN ES MI PAPÁ. DE DONDE VENGO YO. PORQUE DESDE QUE YO NACÍ... YO NACÍ EN ALEMANIA. A LOS 3 AÑOS VINO PARA ACÁ CON ELLA. A LOS 5 AÑOS, DOCTORA, ME DETECTARON TRASTORMOS DE PERSONALIDAD Y DIPOLARIDAD POR CULPA DE ESTA MUJER. SIEMPRE LE HE PREGUNTADO QUIÉN ES MI PAPÁ. PORQUE TU CULPA A TU MAMÁ. PORQUE ES CULPA DE ELA QUE NO ME QUIERA DECIR QUIÉN ES MI PAPÁ. DESDE CHIQUITICA, CUANDO ERA CHIQUITICA, ELA ME DIJO QUE MI PAPÁ ERA UNA ESTRELLA. QUE MI PAPÁ ME CUIDA DE UNA ESTRELLA. YO LE REZABA UNA ESTRELLA. PERO FUI CRECIENDO. Y LAS ANSIAS DE SABER QUIÉN ES MI PAPÁ. YO LE PREGUNTADO A ELA Y ME DECÍA, NO, TU PAPÁ NO TE QUIERE. TU PAPÁ ESTÁ MUERTO, TU PAPÁ ESTO. QUE ES CIERTO. CÁLATE LA BOCA QUE ESTOY HABLANDO YO. 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 PERO MIRE, ROSA, VAMOS A HACER UNA COSA. COMO ESTAMOS EN ESTE SETTING Y USTEDES VINIERON AQUÍ VOLUNTARIAMENTE. ENTONCES, USTED QUE ME EXPRESE SU SENTIMIENTO COMO ELLA LO SIENTE. OK. OK. DOCTORA, ENTONCES, ELA SIEMPRE ME DECÍA UNA MENTIRA TRAS MENTIRA. A LOS 10 AÑOS, ELA ME DIO UNA FOTO DE MI PAPÁ. UNA FOTO, DOCTORA, QUE YO HAGO UNA FOTO. LE PREGUNTÉ EL NOMBRE Y ME DICE, NO, YO NO ME SÉ EL NOMBRE. A ÉL LE DICEN EL GUILLE. ¿QUÉ VOY A SER CON EL GUILLE? SI CON EL GUILLE YO NO PUEDO NI BUSCARLO NI POR FACEBOOK, NI POR ISTRA, NI POR GOOGLE. Y LA FOTO LA TIENES, LA QUE TE DIO? NO, YO NO TENGO LA FOTO. NO LA TIENES. OK. DOCTORA, ENTONCES, DE TANTA RABIA Y ODIO QUE YO LE COGÍA A ESTA MUJER, A LOS 15 AÑOS YO ME FUI DE MI CASA. ME METÍA EN DROGA, ME METÍA EN GANGA, ME METIERON PRESA. FUERON MUCHAS COSAS QUE YO VIVÍ. EL AMANTE DE ELLA ME RECOGÍA A MÍ, PORQUE ELLA TIENE AMANTE, DOCTORA. ELLA NUNCA SE CASÓ, PORQUE A ELLA LE GUSTA DESTRUIR FAMILIA. LO DE ELLA ES TENER AMANTE. LO DE ELLA ES TENER AMANTE. O SEA, ME ESTÁS DICIENDO QUE ELLA ESTÁ CON UNA PERSONA CASADA. SIEMPRE ELLA ESTÁ CON PERSONAS CASADAS. SI A ELLA LE GUSTA DESTRUIR FAMILIA, ESE ES EL DON DE ELLA, DESTRUIR FAMILIA, PORQUE NUNCA SE CASÓ. PERO PORQUE TÚ LE TIENES TANTO DÍO A TU MAMÁ. PORQUE, DOCTORA, PORQUE NUNCA ME QUISO DECIR QUIÉ ERA MI PAPÁ. Y TODO ES MENTIRA, Y MENTIRA, Y MENTIRA, Y MENTIRA. DE QUE NO TE HAYA QUERIDO DECIR QUIÉ ERA TU PAPÁ, FUE TANTO PARA TI QUE TE CAUZÓ ESTE VACÍO LLENO DE RABIA. CLARO, DOCTORA, PORQUE YO QUIERO SABER DE ÚNTE VENGO. YO QUIERO SABER, YO SIENTO UN VACÍO DENTRO MÍO PORQUE YO QUIERO SABER QUIÉ ERA MI PAPÁ. DIME UNA COSA, ¿TÚ USASTE DRONE EN EL PASADO? SÍ, CUANDO YO ME FUE DE LA CASA DE ESTA MUJER, YO ERA DROGADITA. Y AHORA ESTÁS LIMPIA. AHORA, HACE UN AÑO YO ESTOY LIMPIA, DOCTORA. HACE UN AÑO YO ESTOY LIMPIA. ¿CÓMO CONSEGUISTE LIMPIARTE, REGENERARTE? PORQUE EL AMANTE ELLA ME LO COGIÓ UN DÍA DE LA CALLE, ME LLEVÓ PARA SU CASA. ESTUVE SEIS MESES EN SU CASA. DE TANTAS COSAS DE QUERER COGER ALGO PARA VOLVER A COMPRAR DROGAS. EN LAS COSAS QUE YO BUSQUÉ, ENCONTRÉ COMO UN DÍ QUE DECÍA GUILLERMO FALCÓN. O SEA, ELLA SÍ SABE QUIÉN ES MI PAPÁ. O SEA, ¿Y LO TIENES AHÍ EL DÍ? SÍ, YO TENGO AQUÍ TODAS LAS EVIDENCIAS. VEN, ACÉRCAME A VER LO QUE TÚ TIENES AHÍ. A VER, ¿QUÉ DAD TÚ TIENES, VANESA? 19. ¿19 AÑOS? SÍ. OK. DÉJAME VER ENTONCES QUÉ FUE. Y YO LA ENFRENTÉ... BUENO, ENCONTRASTE UN PAPELITO AQUÍ QUE ESTÁ TODO DESBARATADO QUE DICE GUILLERMO FALCÓN. DOCTORA, YO LA ENFRENTÉ Y LE PREGUNTÉ QUIÉN ERA GUILLERMO FALCÓN. OK. Y ELLA ME DIJO QUE GUILLERMO FALCÓN, QUE ELLA NO SABÍA QUIÉN ERA, QUE ELLA NO SABÍA SI ERA MI PAPÁ O NO. SI MI PAPÁ NO ME QUERÍA, QUE MI PAPÁ ESTO, QUE ELLA NO SABÍA DÓNDE ESTA ESE HOMBRE. PERO ELLA SI SABÍA QUE SE LLAMABA GUILLERMO FALCÓN, ¿PAR QUÉ ME DIJO QUE SE LLAMABA GUILLERMO? ¿POR QUÉ NO ME DICE LA VERDAD? OK. PASANDO LOS DÍAS, DOCTORA, YO ESCUCHÓ UNA LLAMA HABLANDO CON EL AMANTE DE ELLA. Y ME DICE, NO, LE DICE ELLA AL AMANTE, TENGO MIO QUE MI HIJA SE ENTRÉ DE LA VERDAD. ¿QUÉ VERDAD, DOCTORA? QUE ME DIGA LA VERDAD SI EL AMANTE DE ELLA ES MI PAPÁ O QUIÉN ES MI PAPÁ. YA YO NO PUEDO SEGUIR ASÍ. OK. ENTONCES, AQUÍ HAY OTRA IDENTIFICACIÓN DEL TAL... ESO FUE LA INVESTIGACIÓN QUE YO HIZO, DOCTORA. DEL TAL GUILLERMO FALCÓN QUE DICE QUE ERA DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA... ESO ES OTRA MENTIRA MÁ, DOCTORA. PORQUE ELLA ME DIJO A MÍ, CUANDO YO CAÍ, CUANDO YO VOLVÍ A SU CASA, QUE ENCONTRÉ ESO, VOLVÍ A LA CALLE, VOLVÍ A LAS DROGAS Y EL AMANTE DE ELLA ME RECOGÓ Y ME METIÓ EN UNA CLÍNICA. OYE, QUÉ BUEN AMANTE. BUENO, ESO ES AMANTE DE ELLA. PERO QUÉ BUENO ES. BUENO, POR LO MENOS ELA, PORQUE ESTA NO SE PREOCUPÓ POR MÍ. MUY BUEN HOMBRE. OK. Y ENTONCES, ¿QUÉ PASÓ? ENTONCES, ME METIÓ EN UNA CLÍNICA, YA YO ESTOY LIMPIA. ELLA, POR QUERER COMPRARME, PORQUE A ELLA LE GUSTA COMPRARME, ME REGALÓ 5.000 DÓLARES. OK. DE LOS 5.000 DÓLARES YO COGÍ 600 DOS LAS PARA HACER LA INVESTIGACIÓN ESO, DE LA POCA INFORMACIÓN QUE YO TENÍA. OK. EL INVESTIGADOR ME DIJO QUE SÍ, QUE EXISTE UN GUILLERMO FARCÓN, PERO EN CUBA, QUE ERA MILITAR, PERO SE MURIÓ EN ALEMANA. Y ELLA ME DIJO A MÍ QUE MI PAPÁ ERA ALEMÁN, AHORA MI PAPÁ NO ES ALEMÁN, ES CUBANO. YA YO NO SÉ QUÉ CREERLE A ESTA MUJER. BUENO, PERO ESPERANDO ME DIJO, HAY UN CERTIFICADO AQUÍ, PARECE QUE DE DEFUNCIÓN, PORQUE ESTÁ EN ALEMANA. SÍ, DE DEFUNCIÓN. PERO PARECE DE DEFUNCIÓN, ¿NO? PERO QUE MURIÓ EN ALEMANA. Y DICE QUE MURIÓ EN ALEMANA DE UN ATAQUE DE CORAZÓN. SÍ, PERO A MÍ, PERO ELLA ME DIJO QUE MI PAPÁ ES ALEMÁN, NO CUBANO. OK. ESTÚ LO QUE QUIERES SABER ES... QUIÉN ES MI PAPÁ Y QUE ME DEVUELVA LOS 5.000 DÓLARES. AH, PORQUE LOS 5.000 DÓLARES QUE TE HABÍA... ¿Y PARA QUÉ TÚ QUIERES ESOS 5.000 DÓLARES? PARA SABER QUIÉN ES MI PAPÁ, ¿DÓNDE ESTÁ? SI ESTÁ MUERTO O SI YO TENGO FAMILIA, PRIMOS, HERMANOS, ABUELOS, ALGO. YO NECESITO SABER, DOCTORA. YO NO PUEDO SEGUIR ASÍ MOVADOS VER LOCAS. ¿QUÉ LE CUESTA ALEA DECIRME LA VERDAD? AUNQUE ESTÉ MUERTO O SI MI PAPÁ NO ME QUISO, QUE MI PAPÁ ME LO DIGA A MÍ, A MI CARA. PERO QUE NO ME MIENTA MÁS. YA YO NO AGUANTO UNA MENTIRA MÁS. OK. BUENO, ROSA. BUENAS TARDES, DOCTORA. BUENAS TARDES. Y LE VOY A HACER, SÍ, LEMITIR POR MUCHOS AÑOS. CLARO, ¿DE QUE ME PARIÓ? POR FAVOR. Y LA RAZÓN DE TANTAS MENTIRAS CON BANECITA ES POR PROTEGERLA. ELLA ES UNA NIÑA, COMO LE ESTÁ DICIENDO, QUE HA TENIDO PROBLEMAS DE DROGA DE MUY POVEN. TODO ES CULPA TUYA. A LOS CINCO AÑOS ME DIJERON QUE ERA BIPOLAR, QUE TENÍA PROBLEMAS DE BIPOLARIDAD. ¿QUÉ VOY A ENSEÑAR CON UNA NIÑA DE CINCO AÑOS CON BIPOLARIDAD? AYUDAME Y DECIRME LA VERDAD. TRATA, POR FAVOR, DÉJAME HABLAR CON LA DOCTORA, DE LLEVARLA A LOS MÉDICOS, PSYCHOLOGOS, TODO LO QUE ME DECÍAN QUE HABÍA QUE HACERLE, PUES SE LE HIZO. PERO SIGUIÓ, NO CAMBIÓ. Y COMO USTED VE, DOCTORA, ELA ES UNA PERSONA QUE ELLA ES... NO, YO SOY YO. ELLA ES GAY. CLARO QUE SOY GAY. TAL COMO ES, LA DOCTORA. YO VOY A SEGUIR GAY. PERO EN ESO YO NO TENGO PROBLEMA. OK, ENTONCES. ES QUE, PERO... SE LLENÓ DE TATUAGES. ESO NO TE IMPORTA A TI. SI YO ME HAGO TATUAGOS, NO ME HAGO TATUAGOS. ESO NO TE IMPORTA A TI. SON GANGAS, HECHO LA VIDA IMPOSIBLE. EL DINERO DEL BANCO, SÍ, SE LO DIPOSITÉ EN UNA CUENTA COMÚN PARA QUE ELLA PUDIERA IR A LE COMPRARSE UN CARRO QUE ELLA QUERÍA O EN LA ESCUELA, ALGO ASÍ. LA NIÑA SACÓ DINERO, YO NO SÉ PARA QUÉ. PARA INVESTIGAR QUE ERA INVESTIGAR. PARA SABER QUÉ ERA MI PAPÁ. ROSAL, DÉJAME HACER UN CORTO RECESO. ELLA SACÓ EL DINERO PORQUE ELLA TIENE UNA INTERROGANTE EN SU VIDA. ELLA QUIERE SABER QUIÉN ES SU PADRE PORQUE ELLA QUIERE SABER QUIÉNES SON SUS RAÍCES, DE DONDE VINO, DE DONDE SALIÓ. Y CUANDO REGRESEMOS QUIERO QUE ME DIGAS, SI TÚ SABES, VAMOS AHORA A REVELAR ESTO Y A SALIR DE ESTE PROBLEMA PARA SIEMPRE. REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. ¿TÚ SABES QUÉ ESA MUJER? ESA MUJER ES LA ESPOSA DE TU AMANTE. ¿QUÉ HACE ESA MUJER AQUÍ? NADIE. DIRECTORA, TU PAPA ES EL QUE FALLECIÓ, NO ES UNA MENTIRA. NO ES UNA MENTIRA. Fui a vivir a Europa desde Cuba, desde mi nacimiento cubana, terminé en...